Escuchen las redes sociales que las autoridades de San José están defendiendo a extranjeros. No son extranjeros ellos, todos son bolivianos. Aquí se la voy a hacer entrega de todos los carnets de identidad que son bolivianos. Solamente que usan overol. Entonces, esto certifica que las autoridades de San José están defendiendo a sus campesinos. Y estos son nuestros campesinos. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Y otra cosa que tiene que decirle a don Alberto Rojas. Dígale que por lo menos él venga a mirar acá. Porque nosotros no somos enemigos de él. Él es también parte de una institución como son también todas estas y nosotros como autoridades. ¿Sabe qué? Es lamentable lo que han hecho con usted y con el coronel que han mandado a hacer este operativo. Porque al fin y al cabo lo han puesto en riesgo, subcargo y posible juicio como ha dicho él. Porque eso es lo que va a pasar. Porque ustedes van a avasallar, a arrasar con toda esta gente y después los culpables son ustedes. Entonces, con eso, dígale que en la próxima cuando vengan a hacer una cosa de esta, dígale que en San José de Chiquito hay autoridades. Eso debe ser una cosa. Y ahora, le voy a decir una cosa. Aparte que tenemos autoridades electas aquí presentes porque están consejos, alcaldes y todas las autoridades presentes. También tenemos nuestras autoridades indígenas, originarias, que también están presentes aquí. Entonces, nosotros sí hemos venido a centrar precedentes como verdaderas autoridades aquí. Y lo que no está haciendo don Adalberto Rojas, quien debería como autoridad también estar aquí, poniendo el pecho de los errores que lo está haciendo comentar a ustedes. Así que yo, amigo, con todo el respeto que usted se merece, porque al fin y al cabo usted es un funcionario, yo le sugiero y al coronel que debe estar por ahí, de que levante un informe usted y diga todo lo que ha pasado en esta comunidad. Y por favor, con el respeto que ustedes se merecen y a su autoridad, que se retiren, porque esta comunidad está legalmente constituida aquí. Tiene respaldo de nuestro consejo municipal, de nuestro alcalde que está aquí, porque el consejo ha emitido. ¡Bien! 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 Esto no se va muy largo, porque al fin y al cabo no necesitamos hablar todo el día. Está claro, se cometió un error, somos humanos, pero podemos subsanarlo. Y subsanarlo es haciendo documentos de disculpas, no sé, y retirarnos de todas estas cosas y dejar trabajar a esta gente que nos da de comer todos los días. ¡Bien! ¡Bien!